La policía de Bogotá El intendente Eber Giovanni Patiño lamentablemente fue asesinado en horas de la madrugada de este miércoles mientras prestaba su servicio como oficial de vigilancia en el barrio Jorge Lieser Gaitán, en el norte de Bogotá. Casado, con un hijo, una excelente policía, próximo a pensionarse, que en este momento le rendimos un gran homenaje. Yo creo que es un sentimiento de solidaridad por parte de la institucionalidad. Yo sé que ustedes también, y por parte de la comunidad. Según la información de la policía, la ciudadanía alertó a las autoridades de la presencia de un vehículo sospechoso que se movilizaba por el sector. Una patrulla de la institución se dirigió al lugar, mientras que los uniformados fueron a realizar una inspección. El conductor del automóvil le propinó varios disparos en contra del intendente Patiño, quien iba como copiloto en una motocicleta. Estos delincuentes, inclusive sin bajar los vidrios del automotor, disparan, impactando desafortunadamente en el cuello a nuestra policía que posteriormente fallece. Ya son cinco miembros de la policía que han sido asesinados en lo que va del año. El alcalde Enrique Peñalosa rechazó estos actos y ofreció una millonaria recompensa por quien dé información del paradero de los responsables. Nosotros estamos ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa a las personas que nos den información que lleven a la captura de los responsables del asesinato de nuestro policía. Patiño llevaba más de 21 años trabajando para la institución. Las autoridades aseguran que no descansarán hasta encontrar a los autores del crimen. Desafortunadamente es incierta la situación a veces para poder preverlas. El delincuente acecha, el delincuente agrede de manera intempestiva y esto es lo que nos ha generado desafortunadamente algunos casos donde han fallecido nuestros policías en Bogotá. Los videos de las cámaras de seguridad del lugar son analizados por la Policía y por la Fiscalía General de la Nación. Wilmer Burbano, Cable Noticias.